Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para un nuevo video en ventas, siempre ventas, 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 para Miguel Scars. Para Miguel Scars. El fenómeno del bonachón. Lamentablemente a veces nos olvidamos que somos seres humanos, ¿ok? Y cuando generamos una venta, cuando ya hemos resuelto la venta, cuando ya estamos explicando las garantías del producto, cuando ya estamos haciendo la cobranza, generalmente estoy hablando de productos de mediano tamaño, llámese un automóvil, llámese un bote, llámese línea blanca, llámese camas, colchones, o una joya muy especial, o cosas por el estilo. Aparece el fenómeno del bonachón, ¿ok? Sentimos que como estamos lidiando con un par nuestro que también es un ser humano, empiezan a salir los criterios de sobremesa, ¿ok? Que nada tienen que ver con las ventas. Y entonces empezamos a hacer ofertas que lo que más van a hacer con respecto a la venta que estamos realizando, nos van a afectar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Empezamos a hacer ofrecimientos al cliente que después no vamos a estar en capacidad de resolver. Es decir, estamos realizando la venta y les decimos, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Te puedo regalar una remera, te puedo regalar una camiseta de la compañía o cosas por el estilo, te puedo regalar un llaverito, ¿sabes una cosa? Además, el equipo que te va a hacer la entrega, te pueden armar todo el producto, en el living, en el balcón, en la habitación. Mira, ¿sabes qué? Te puedo facilitar un ticket para que, de entrada, determinado evento y cosas por el estilo. Y en realidad lo que estás haciendo es poner piedras en el camino. Ya realizaste la venta, ya estás entregando el producto. No tienes que quedar bien con el cliente. El cliente está pagando por el producto porque ha considerado que el producto tiene un valor X. No tienes que aumentar Y, Z, W, para generar una mejor impresión. Ya resolviste, ya vendiste ese producto. Ya no ofrezcas absolutamente más nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora sí, recién comienza el video. ¿Por qué no tienes que ofrecer más nada? Escúchenme, síganme, síganme, que es muy importante lo que les voy a decir. No tienes que ofrecer más nada por una razón, una sola. El cliente está pagando por el producto o el servicio que tú le acabas de vender. ¿Ok? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Si tú le ofreces una estupidez más como bonus, como cortesía de parte de la compañía, no solamente estás cometiendo un error estúpido, sino que estás quedando como un tarado y vas a tener que pagar las consecuencias. Porque el cliente, escúchame, escúchame, escúchenme bien lo que voy a decir, va a considerar que la oferta que tú le estás haciendo, de cortesía, es parte de la compra que acaba de realizar. Y puesto que tú, escúchame, por favor, que esto es muy importante, puesto que tú, bien tarado y bien sonso, le estás tomando su tarjeta de crédito, piensa que tiene derechos, derechos a ese acto de cortesía. ¿Ok? Cualquier persona que te entregue su tarjeta de crédito, te está entregando su plata, el sudor de su frente. ¿Ok? Y entonces está entendiendo que ese acto de cortesía de parte tuya es un derecho. Es un derecho. Es un derecho. Hasta ahí, todo bien, ya cometiste el error, ya actuaste como un idiota, porque tú eres el bonachón, yo soy Pepito, el bonachón, mis clientes me quieren y además van a hablar y me van a recomendar, porque yo soy una buena persona. Charlas de sobremesa, loco, olvídate de esa estupideza, estás haciendo una venta. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, en el puto momento que tú no puedas cumplir ese ofrecimiento, esa estupidez que se te pasó por la cabeza, porque tú eres un gran bonachón o bonachona, el cliente te cancela la compra. El cliente te cancela la compra y no solamente tienes que devolver, te va a devolver el producto o cancelar el servicio, sino que tú tienes que hacer todo un proceso de administración para hacer la devolución del dinero y quedas como un idiota, como un idiota, como un tarado. ¿Se entiende por qué nunca tienen que ofrecerle nada a nadie? Siempre se los digo, piensa en tu familia. Cuando generas una venta, piensa en tu familia, no en la familia del cliente. Lo he dicho todo, yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con estos videos de ventas, 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 ventas. Yo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo hablo de ventas y a la gente le jode que hable de ventas. Le jode mucho que hable de ventas, porque la gente quiere comprar el paquete de véndelo a la mente y no a la gente. Qué tarado, Dios mío. Yo soy Miguel acá desde North Miami Beach. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.